En una muy asistida rueda de prensa que contó con la presencia de autoridades locales, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez informó sobre los avances de la Semana por la Paz que inicia el próximo domingo 8 de septiembre con una eucaricía en la Catedral La Inmaculada. Muy contentos, inicia este domingo 8 de septiembre y termina el domingo 15 de septiembre. El lema por la paz es uniendo voces, construimos país. El alto prelado destacó la importancia de esta jornada que arriba este año a su versión número 37. Dejase una agenda que sea para todos, para los niños, los mayores, la academia, las organizaciones sociales, las comunidades. Una agenda muy rica en la que todos cabemos para que la celebración de la Semana por la Paz es de todos. La paz es un patrimonio público y debe ser un compromiso de todos. El religioso recordó el lema de esta semana por la paz, la misma que irá hasta el próximo 15 de septiembre. Claro que sí y que ya la programación se está difundiendo por todos los medios. Agradecerle a ustedes los medios de comunicación, ese respaldo tan importante, esa vinculación tan importante, que la difusión es vital. La Semana por la Paz concluye con una media maratón cuyo recorrido será en el sector nororiental de Barranca Bermeja. La Semana por la Paz